El PAN se hace en parques de ocio para los niños, no se piensa en la discapacidad. Cansados de promesas y mentiras, se busca la solución no cumplir dudas. Para eso se trabaja todo a todo, construyendo para todos la igualdad. A menudo, 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 a menudo. A menudo, 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 a menudo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!